Acabamos de alabar algunas de las condiciones ofensivas de Marruecos, porque ciertamente no es nada más como defienden, ¿no? Y bueno, en esa forma de defender han desactivado a equipos que tienen sus virtudes, ¿no? Claro, y volvemos y destacarlo de Anrabat, el número cuatro, sin lugar a dudas, el trabajo que hace en el medio campo. Me llamó la atención cuando decía Mario el tema de España, el equipo más profundo, pero yo creo que algo de lo que le faltó a España en este Mundial fue profundidad, ¿no? Por lo menos le faltó al equipo español de lo que nos había mostrado quizá en otros tiempos, ¿no? A ver, quisiera perfilarlo ahora hacia el lado de Portugal, porque ya hablaba Mario de que teniendo mucho talento no logran penetrar esa defensa, aunque ya contamos ahora cuatro ocasiones claras que llegó a tener el equipo portugués. Algunas por falla en la definición, otras por no tan claras, la verdad. Otra que saca Bono, qué sé yo. Aquí a lo que voy, porque ya lo veo venir. Fernando Sánchez es un inepto, es tal por cual, qué sé yo. No suelta al equipo. Sentó a Cristiano Ronaldo en este partido. Había que sentarlo. Estoy de acuerdo contigo. Había que sentarlo. Desarrolla. Había que sentarlo. ¿Por qué esta va a ser la fácil, eh? Había que sentarlo, porque el juego de Portugal sin Cristiano se esparce más en otro tipo de futbolistas. De acuerdo. Que tienen características muy buenas. Y lo vimos los últimos 20 minutos que jugó, 30 minutos, cómo se senta el juego con Cristiano Ronaldo. Y eso, soportar los dos partidos no se soporta con un jugador que ya no es el mismo. Leo mucho acerca de cómo romper. Los conocedores, que serán 20 o 30, es que es muy interesante cómo romper estas líneas. Y que van muy ajenos a lo que es el espectáculo o que el 90% de la gente queremos ver. Fútbol espectáculo. Cuando está escrito que para romper esas líneas, si no tienes una genialidad personal, y la nombraste al principio de tu editorial, de lo que estabas hablando, si no tienes una jugada como la que hizo ayer Neymar, si no haces una jugada así, penetrante, con cuchillo por los dos lados, con filo por los dos lados, es imposible romper esas líneas. Sí, sí, sí. O sea, no hay que ser muy estudioso. Vas a ver que necesitas la genialidad individual para romper esas líneas. Entonces, ¿tú no te pareció un error del entrenador no haber iniciado con Cristiano? No, 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 por supuesto. Yo estoy contigo. Pero por supuesto que no. Los escucho. No, a ver, tampoco, pero hay que decirlo también, los jugadores talentosos que tiene Portugal no se atrevieron a hacer la individual. Como si lo hicieron, por ejemplo, con Neymar, en una jugada ahí con Richarlison y compañía, o como el propio Messi que le pone a Molina el paso. El equivalente de parte de Portugal se llama Joao Félix, y había aparecido en otros pasajes, y en este partido no le vi una de esas en esa media hora final, en el segundo tiempo cuando hacía falta. Y no solamente Joao Félix, también Bernardo Silva, que creo que es un jugador súper talentosísimo, o el propio Bruno Fernández. Mario, la suplencia de Cristiano. No, yo creo que lo hizo bien, lo sentó cuando lo tenía que sentar, pero yo sí opino. Aparte, es bien fácil opinar de acá. Porque se lo comentaba yo al profesor Rosario, aquí en México y allá. Se lo comentaba y le dije un día, en la mesa de picante, le dije, si usted no explota a sus jugadores en la zona que tienen que jugar, si usted no pone a su mejor delantero de frente al arco, si usted no pone a sus dos mejores rematadores y les manda mínimo 10 oportunidades de remate a cada uno de ellos, no les puede echar nunca la culpa a ellos, la culpa es de usted. Y si usted se lo muestro, se lo dije en la mesa. Ya después ya no me habló, después, pero bueno, esa es otra cosa. Pero a lo que voy, tienes a Bernardo Silva, que en el City es una bala. Estaba de volante defensivo, Bernardo Silva, que es uno de los más profundos. Bruno Fernández, que se la pasa discutiendo, dime cuántas pelotas hizo de gol Bruno Fernández hoy. Yo, Félix, que para mí es uno de los jugadorazos, tampoco. Ramos nos sorprendió con ese tiro de media distancia el partido pasado, que hizo un gran gol. Y todos sabemos que Cristiano Ronaldo necesita pelotas para hacer goles. Si no las tienes, no las vas a generar. Y el único que las va a generar es el entrenador. Es el único. Al margen de los holandeses ayer que dijeron, a ver, un hoyazo, un pelotazo y la peinamos, que es la que hacía todo el mundo, la última, la peinas. Que no está prohibido, o sea, no, 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 es un recurso. Claro. Pero no lo utilices como sistema. No, no, no. Es decir, el recurso es bueno, siempre es válido. Pero mientras tú tengas a los mejores jugadores, que yo considero que es Portugal, el mejor sistema de ataque, que es el español, porque viene del Barcelona y del rollo y aquel, no pudieron con los africanos de Marruecos, hay que aplaudir a los africanos, en verdad. No, no, claro. Hay que aplaudirlos. Claro. Yo ponía el acento en el tema suplencia cristiano, porque es de lo que todo el mundo te pregunta. Entonces, ah, ese tal por cual que lo sentó. Pero nomás porque lo de Ramos fue estruendoso en el partido contra Suiza, como que eso apagó mucho ese tipo de reacciones. Ahora, en la derrota, me imagino cómo viene la mano. Pero bueno, creo que mucho es el mérito de los demás retos. Y perdón, perdón, Dionisio, en 35 días o 40 días, el único, el único que cuestionó futbolísticamente, con educación, con respeto, pero con la sapiencia del que sabe, en 35 días fue Mario. El único que lo cuestionó futbolísticamente. Entonces, te felicito, Mario. No soy nadie para felicitar, pero te felicito. No, muchas gracias. 500 mil enemigos voy a tener. El único que lo cuestionó es que si en una mesa de fútbol, con educación, no cuestionas de fútbol, entonces, este, vámonos a chupar, mejor. No, es muy temprano, digo, yo no lo acostumbro. Es que, es que, es que, es que, es que las veces de fútbol, se cuestiona el fútbol y a veces tendrá razón el señor y a veces no tendrá razón. En esta vez tuvo toda la razón y nadie lo cuestionó, hijo. Pero, a ver, te refieres a... Yo no soporto eso. Sí, a Mario. A lo de Sorio. Ah, es que estábamos con otro tema, ¿no? No, no, pero la tenía. Cuando empezó a decirla, y fíjate que poco vi, pero ese sí lo vi y lo dijiste en esta mesa, tú sentado acá, Mario, donde estoy yo. Por eso me siento acá, a ver si se me pega algo. No, 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 y allá también, pero allá, allá no fue, sí fue un tanto sobre... Te dejó de hablar, como me van a dejar hablar muchos a mí. Pero, por ejemplo, vámonos. Fue contra el equipo mexicano que le decía, usted, si trabaja un mes, como yo un día lo vi trabajar, porque un día me dejó pasar y pone los conos y no lo vi más, pero se ve que él trabaja mucho. Si usted un mes trabaja con la Selección de México, ¿hace algo más el partido contra Argentina que los puso, se echó para atrás y que puso de volante defensivo a Herrera y a Guardado y que le dijo, pues órale, aquí sí puede rematar? ¿Hace algo más usted en un mes que el señor Martín en tres años no pudo contra este equipo argentino? Es decir, eso, el echarse atrás la perfección es Marruecos. Claro. Pero con Amrabat. Y nuestro Amrabat estaba en la banca y los otros volantes defensivos que teníamos estaban en la banca, teníamos a los más dúctiles, a los más tocadores, pues así nos lo hicieron. Y una cosa también, digo, yo sé que al final Marruecos sufren expulsión, ¿cierto? Pero la manera en la que ha defendido en este partido sin abusar de infracciones, sino con anticipación, con asociación, eh, defendiendo bien, sin ser sucio. digo, yo sé que estamos hablando de otra cosa, pero ya que lo mencionas, México se empezó a llenar de tarjetas muy temprano. Y eso lo faltaron también. Y jamás fue peligroso en la otra faceta, entonces, ahí es donde no hay manera, ¿no? El comentario de lo que viene, lo que dice Chelis es que el primer defensor es el Nesiri. Ajá, claro. Quita las pelotas de atrás como, no hombre, como nunca he visto a un delantero. Bueno, pues eso es algo increíble, ¿por qué? Porque por eso el Amrabat, el volante defensivo, ya lo recibe más tranquilo. Sí, 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 claro. Yo quiero regresar al tema de que... A lo que voy es simplemente que para atacar necesitas, jugando con este sistema de Marruecos, necesitas una idea. Y la idea, el día de hoy, el mismo, el Nesiri, se levantó y metió un golazo, porque a eso jugaba. Lo que decías de Cristiano, que entra pocos minutos después de arrancada la segunda mitad, uno dice, alguien como la figura de Cristiano, es como para poner a pensar y poner nervioso a los defensas de Marruecos, pero nos quedó demostrado que en lo que sobró del partido no fue así. Eso tal vez tratando de justificar por qué no lo pone de inicio, sabiendo lo que representa Cristiano y lo que puedan pensar muchos defensas de Cristiano o puedan sentir presión, miedo, nerviosismo y ese tipo de cosas.